Hola a todos, estamos ya viviendo esta Semana Santa en medio de esa circunstancia un poco extraña de la cuarentena, pero quería explicarles algunos elementos bíblicos y litúrgicos para vivir ese tiempo con gran profundidad, con gran provecho, con gran intensidad. Lo primero que quería comentarles es que la Semana Santa y todo el tiempo de cuaresma nos prepara para la Pascua, que poco tiene que ver con el Conejo de Pascua y sí mucho que ver con el Cordero Pascual. Que no es un Cordero llamado Pascual, sino es un Cordero que se prepara para la Pascua, que va a ser ofrecido en Pascua, no según la Pascua Judía. Permítanme explicarles a qué me refiero con esto. No sé si se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo un tiempo cautivo en Egipto. Y cuando estaba cautivo en Egipto, viene Moisés, quien los va a llevar a la tierra prometida, librando a los primeros de la opresión del faraón. Y para convencer a que el faraón los librara, Dios manda algunas plagas. Y la última de estas plagas consistirá en el paso de un ángel que irá hiriendo a los primogénitos de las diferentes familias, incluyendo a los animales. Y aquellas personas que sacrifiquen el Cordero Pascual y pinten el marco, el lintel de las puertas de sus casas con esta sangre, se verán libres de este castigo. Es este Cordero el que permite luego que el pueblo de Israel vaya al desierto, cruce el Mar Rojo y llegue a la tierra prometida. Este Cordero le traen la vida, aunque bueno, igual luego después murieron. Y es que este Cordero tenía vida limitada. Por eso ya en el Nuevo Testamento llega el verdadero Cordero Pascual, que es Cristo mismo, quien también da su vida por nosotros en la cruz y da su vida no para que tengamos vida mortal, vida que acaba, sino para que tengamos vida eterna. ¿Cómo es esto? Dios es la fuente de toda vida. Y cuando el hombre peca, es como si cortara su relación con Dios y viene la oscuridad a su vida. Y en medio de esta oscuridad sentimos soledad, sentimos tristeza, sentimos frustración. Por eso cuando tú sientes tristeza, no como estado anímico, sino en el fondo de tu alma, es porque en verdad lo que te está faltando es que te está faltando Dios. Y en medio de esta oscuridad Dios comienza a mandar pequeñas luces, que son los profetas en el Antiguo Testamento y hoy son aquellas buenas personas que Dios ha puesto en tu vida que te ayudan a llegar a Él. Pero luego de estos profetas viene una gran luz, como un nuevo Big Bang, esa gran luz que es Cristo. Y por eso uno de los elementos en la Semana Santa, en el Trido Pascual, son las velas, son las luces. Estas luces que los hijos de Dios, que todo bautizado lleva. Y por eso, por ejemplo, en la Vigilia Pascual del Sábado Santo, se ingresa a la iglesia en oscuridad. Y conforme vamos entrando, portando estas velas, la iglesia se va iluminando, simbolizando que es Cristo quien comienza a vencer a las tinieblas del pecado. Es muy simbólico, es muy simpático, es muy impresionante también, porque expresa la realidad de nuestra alma. Aquellas oscuridades que se han podido instalar en cada uno de nosotros, la tristeza, la soledad por el pecado, por el daño que le hemos hecho a los demás o por el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, comienza a verse desplazado por la presencia de Dios en nuestra alma. Y entonces, en la Semana Santa, actualizamos lo que Jesús hizo primero en la Última Cena y después en la cruz. Actualizamos no como actualizamos una aplicación, sino actualizamos como a ser actual, como a ser presente aquello que ocurrió hace mucho tiempo. Y es que, a pesar de que Cristo murió en la cruz hace casi dos mil años allá en Jerusalén, lejos de nuestro país, al mismo tiempo, Dios, porque es Dios, trasciende el tiempo y el espacio y aplica su amor, aplica su poder a todos nosotros. Recuerden, Dios tiene esa capacidad de estar en todo tiempo y en todo lugar en simultáneo. Entonces, cuando vamos a la misa, hacemos actual aquel sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que recordamos en esta semana, eso es lo que recordaremos en estos días. El Jueves Santo, la Última Cena, el Viernes, la Pasión y Muerte del Señor, el Sábado, esa espera confiada y paciente en su resurrección, y el Sábado, en la noche, en la Vigilia, que ya es domingo, litúrgicamente hablando, celebramos la Resurrección del Señor, que es el acceso a la vida eterna. Entonces, eso es lo que recordamos esta semana. Les dejo como tarea, entonces, a pesar de que estamos en cuarentena en casa, vivir esta Semana Santa a través de las redes sociales, a través de este canal o a través de alguna de las páginas del Arzobispado o de alguna de las parroquias con la que puedas tener cierta cercanía para que, bueno, Dios entre en tu vida, sea ese Cordero Pascual que da su vida por ti, que tú puedas acoger su salvación, que tú puedas recibir aquella luz en medio de la oscuridad que a veces nos hemos sumergido por nuestros propios errores, nuestros propios defectos, y que, bueno, que Dios nos haga nuevos a todos nosotros, ¿no? Que Dios te bendiga y que tengas una muy buena Semana Santa.